Para evitar que las llantas sean nidos de moscos y prevenir el dengue en Celaya, así como para mitigar la contaminación, la Dirección de Medio Ambiente hizo un llamado a participar en la primera campaña de recolección de llantas en desuso de este 2023. El titular de la dependencia, Gastón Peña Maldonado, señaló que los neumáticos se podrían llevar los días 8 y 9 de junio a las oficinas de medio ambiente ubicadas en lo que fue el complejo Celanese, recordando que solo se recibirán llantas de RIN 13 a RIN 14 y no se recibirán llantas agrícolas, montacargas o de maquinaria pesada. Las llantas en desuso y esto es muy importante en estos tiempos porque ya comenzaron las lluvias, espero que llueva más, pero para que no sean depósitos de agua estancada y después la proliferación del mosquito. El director de Medio Ambiente comentó que en las dos campañas del año pasado se recolectaron 151 toneladas de neumáticos, pero en los cinco años que se ha realizado este programa se han entregado 1.010 toneladas. Asimismo, recordó que al año se llevan a cabo dos campañas, pero para este 2023 se está considerando realizar una más dentro de dos meses y una en noviembre o diciembre. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.